Hola mi gente, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Val y hoy vengo con el video donde les cuento todas las autoras que conocí, es decir, leí este 2020. Originalmente tenía la idea de hacerles un video que me encanta ver de las youtubers que veo que se trata sobre todos los libros que leí durante el año, es decir, no es una reseña, no voy a hablar de sinopsis, sino básicamente les nombro el autor y el puntaje que les di. Pero después me di cuenta que considero como más valioso o más novedoso el contarles los autores que leí por primera vez este año. Tienen mucho tiempo siguiéndome, quizás en mis redes sociales saben que a mí me cuesta mucho salirme de mi zona de confort. Yo una vez que descubro un autor que me gusta, literalmente empiezo a leer todo lo que ese autor tiene publicado hasta el momento y como me siento tan cómoda, me cuesta conocer autores nuevos, pero este año estoy bastante sorprendida. En el 2019 nada más leí 7 autores nuevos, en este 2020 leí 16 autores nuevos y la verdad que estoy súper orgullosa de mí porque eso no es nada común. Obviamente tuve más tiempo para leer, sucedió lo de la pandemia, aunque yo pasé como unos 3-4 meses encerrada en la casa, quizás eso me volvió como un poquito más aventurera, no sé, honestamente no sé cuál es la razón y pues hoy se los vengo a contar y vengo a decirles cuáles son, les voy a nombrar el autor, los libros que leí de ese autor y el puntaje que les di a los libros, más nada. Obviamente me voy a ayudar por mi iPad en el Goodreads porque no puedo ni recordar el puntaje que le di a cada libro y pues obviamente dentro de este grupo creo que está uno de mis libros favoritos del año, pero eso lo verán en otro vídeo. Alice Osman, de Alice Osman leí toda la serie Heartstopper, a todos los libros le di entre 4.5 sobre 5 y 5, en este caso son todas novelas gráficas. Ilsa Maiden Mills, de los libros de Ilsa leí nada más muy tentador, este libro le di 3.5 sobre 5, también es el romance contemporáneo para adultos. Julia Quinn, de Julia Quinn, estoy leyendo los libros de los Bridgerton, a estos libros hasta ahora le daba a todos 5 sobre 5, pero no he terminado la serie completa. Silvia Sancho, de Silvia Sancho leí solo nosotros y siempre nosotros, que es una duología, a solo nosotros le di 3 sobre 5, a siempre nosotros le di 4.5 sobre 5. Darinda Jones, de Darinda Jones leí a Bad Day for Sunshine y este libro le di 4.5 sobre 5, es un libro de romance contemporáneo con suspenso. Sherry Chick, de Sherry Chick leí serie sin mar, he leído nada más el libro número 1 y le di 4.5 sobre 5. Taylor Jenkins Reid, de Taylor Jenkins Reid, he leído Los Siete Marías de Evelyn Hugo, que le di 5 sobre 5, Todos Quieren con Daisy Jones, que le di 2 sobre 5, Por Siempre Felices, que le di 4.5 sobre 5. De Durnecadelo, de Durnecadelo leí El Camino de Gala, Olly Busca el Mar y Nora y su Vértigo Constante. A los 3 libros les di 4.5 sobre 5, todos son de romance contemporáneo para adultos. Lewis Bay, de Lewis Bay leí una semana en Nueva York y El Rey de Wall Street, a ambos libros les di 4.5 sobre 5, también son de romance contemporáneo para adultos. Ella Mace, de Ella Mace, leí Amara Jason Thorne y Querer a Adam Conner. Ambos libros les di 4.5 sobre 5, son romance contemporáneo para adultos. También leí a Ashley Herring Blake, este libro fue hecho de estrellas, este libro le di 5 sobre 5 y en este caso esto es un libro juvenil. Kay Webster, de Kay Webster, leí My Toreen, este es un libro de romance contemporáneo que le di 2 sobre 5 y honestamente ahorita lo pienso y quizás le pueda dar un menor puntaje. Diana Gabriela, de Diana Gabriela leí Nada es igual y no es el final, ambos son como romance juvenil, cada uno le di 4.5 sobre 5. Michelle Fernández, de Michelle Fernández leí Cuando te encuentres, este es un libro de romance contemporáneo, le di 3.5 sobre 5. Dele Owens, de Dele Owens leí La Chica Salvaje, este es un libro de ficción histórica y le di 5 sobre 5. Y finalmente Stephanie Brothers con el libro 4Play, este libro es de romance contemporáneo para adultos y le di 4 sobre 5. Y bueno mi gente, muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Yo sé que este vídeo fue bien corto, pero honestamente lo que quería era el punto y contarles a estos autores que conocí, a estos autores que descubrí. Como pueden ver, creo que tuve bastante suerte porque el 90% de estos libros estuve en una excelente puntaja dentro de mi Goodreads y la verdad que fueron lecturas que en general disfruté muchísimo. Recuerden suscribirse al canal, recuerden activar la campanita de notificaciones, recuerden darle like al vídeo, compartirlo a alguien más si creen que lo va a disfrutar y nos vemos en una próxima oportunidad. También recuerden seguirme por mis redes sociales, arroba leyendo romance. Chao. Chao. Chao.